Ya está con nosotros, le damos la bienvenida en este caso a Delfina Fausone del Espacio Joven. Buenas tardes, Delfi. Buenas tardes, Pachi. Hoy en esta oportunidad con una nota imperdible con Luciano Falón, que es un fotógrafo callejero, se podría decir, que captura momentos de la cotidianidad que son necesarios ver y conocer. Así que, si te parece, vamos a ver el informe. Dale, lo vemos. Estamos acá con Luciano Falón, que es fotógrafo y capta momentos de la vida diaria. Contame un poco más, ¿qué es tu trabajo? ¿Cómo lo haces? Yo, bueno, nada, soy fotógrafo, si así se le puede llamar. Y bueno, nada, empecé hace un par de años. Lo hacía por... ¡Para! Bueno, lo hacía desde antes, de chico, porque eso lo hacía, practicaba en skate. Iba de la mano con eso y empecé a meter con un amigo, filmábamos, sacábamos fotos, pero todo para nosotros. Y después con el tiempo me empecé a interesar más, empecé a investigar más. Me gustó mucho, así era como que me llenaba una banda. Así que, bueno, de ahí empecé a ahorrarme, compré mi cámara. Y bueno, ahora estoy empezando. Y por el momento, o sea, no me creo fotógrafo. Cuando me dicen, me llaman fotógrafo, es como que es mucho para mí todavía. Pero bueno, ahí voy, progresando, aprendiendo todos los días. ¿Qué te llevó a salir un poco de las sesiones normales, con una modelo, con un modelo, a sacar fotos a lo cotidiano, a la vida diaria de uno? Siempre fui a tratar de ser lo más versátil, manejarme en todos los ámbitos, porque ahí es uno donde aprendes realmente todo. Y empecé a hacer algo que no se estaba haciendo y que me gusta también. Que se lo me vi influenciado por, no sé, cosas que veo en internet más que nada. Y me gustó, así que intenté meterle por ese lado y lo voy encarando ahora por ese lado, porque me está gustando mucho más que hacer la parte comercial. Lo veo más como artístico hoy en día. Y bueno, creo que es con lo que me voy a quedar, creo yo, por el momento. Recién empiezo, pero creo que es lo que más me gusta y me llena. Buenísimo, Luciano. Contame, ¿estudias algo o trabajas otra cosa además de la fotografía? Por el momento de fotografía trabajo muy poco, pero estoy estudiando también en el profesorado Cursich, estoy haciendo la carrera de producción audiovisual. Voy encarando por ese lado también. Me gustaría también vivir de la fotografía, pero está difícil. Si no hicieras tu foto, si no hicieras tu arte, ¿qué te ves haciendo además de estudiar tu carrera? ¿Qué más te gustaría hacer? La verdad, complicado. Cambió en sí, me cambió mucho todo, todo. Antes era muy, no sé, era muy antisocial, estaba muy encerrado en la mía. Y ahora, después de eso, cambió todo, todo. Mi forma de ver las cosas, la gente con la que me relaciono, cambió todo el ámbito. Es muy jovencito. Sí, sí, tiene 20, 21 años. Es muy joven, hace un arte que es increíble. Todos pueden ir a verlo en su Instagram, en arroba luciano.falón. Porque la verdad que el arte riojano y sobre todo en la juventud es algo que está a flor de piel. Lo podemos ver en todos los jóvenes que hacen todo tipo de arte. Así que está buenísimo conocer y aprender también un poco para ir involucrándose. Sé que, bueno, esto nos contaba también un poco en la segunda parte, la era digital, cómo viene de la mano de la fotografía y de las plataformas, ¿no? Que nos presentan esto de YouTube, de Instagram, para mostrar un poco lo que sabemos hacer. Así que, si queremos seguir viéndolo, vamos a ver la segunda parte. La vemos. Un poco viendo tu trabajo, viendo lo que haces, hay como una resistencia o una temática social muy presente, una impronta social muy presente. ¿Algo que nos quieras comentar de tu trabajo con respecto a la sociedad? Yo lo que hago, últimamente estoy haciendo fotografía callejera. Es algo difícil de entender, que por un lado viene a ser ilegal y por otro lado es legal, pero bueno, es difícil de entenderlo por el derecho de las personas y demás y todo eso. Mi idea es reflejar cómo son las cosas, no es todo color de rosa. Y la idea es demostrar lo que es realmente, porque muchas veces estamos constantemente viendo en Instagram y es todo modelo, todo lindo y se deja de lado toda la otra parte de la sociedad, todos los otros estilos de fotografía y la parte artística que se dejó de lado. Y yo creo que, por un lado me estaba metiendo en esa zona y dije, no, no estoy haciendo lo que me gusta, no estoy haciendo lo que me llena. Y bueno, empecé a hacer todo sobre lo que estoy haciendo últimamente, la fotografía callejera y todo. Bueno, no sé, no sé, si yo entro a tu perfil de Instagram, ¿qué tipo de fotos voy a ver? Y por el momento es muy variado el contenido que subo. Por ahí era como que llevaba un régimen y ahora ya no, ahora subo de todo. Y hago retratos, hago fotografía callejera. Últimamente estoy intentando meterme en todos los ámbitos para aprender y llenarme de todo y encontrar un estilo, porque yo todavía no tengo un estilo definido. Pero voy agarrando pedacitos, me voy influenciando de cosas. Bueno, ahora con todo lo que son estas plataformas Instagram, YouTube, a la juventud se nos entra por los ojos, digamos. ¿Te sirve eso a vos? ¿Cómo haces para comunicarte a través de la fotografía con estas redes? Bueno, por el momento, hoy en día todo es internet, todo se maneja por unas plataformas y es por donde nos podemos comunicar hoy en día. Sí me gustaría hacer lo que se hacía antes, la parte analógica, que me encantaría hacerlo así, lo amo, es especial eso. Pero bueno, es caro hoy en día hacerlo y bueno, hay que manejarse por lo que hay en la era digital. Así que... Bueno, un poco para ir cerrando, Luciano, ¿qué le dirías o por dónde tiene que empezar alguien que quiere dedicarse a la fotografía así como vos? Yo creo que no todo es también la cámara, porque todo es como que dicen, no, tengo que tener una cámara profesional y no. Y yo diría leer, ver muchas películas, el cine también es algo que influencia mucho. Por lo general revistas, revistas de skate, yo veía revistas de skate, revistas de todo, por general lo veo, libros de fotografía y consumir mucho de todos lados. Blasmarlo, no quedarte con lo que no se puede y con lo cotidiano, lo mismo de siempre. Yo creo que hacer cosas raras o locas está bueno. Buenísimo, entonces no estancarse básicamente, dejarse influenciar por todos lados, buscar, digamos, cuál sería su estilo, su rumbo. ¿Dónde podemos encontrar tus fotos? Bueno, por el momento ahora tengo la plataforma de Instagram nada más. Me gustaría tener otro sitio web, pero es caro. Así que bueno, nada, tengo el Instagram que ahí me pueden encontrar y seguirme. Y darme gusta a todas las fotos. Entonces, bueno, para conocer un poco el arte de Luciano, arroba luciano.falón, para ver sus fotos, para también un poco conocer lo que es el arte en La Rioja. Y bueno, disfrutar y como dice él, seguir y darle like, que eso ayuda un montón, ¿no? Compartir el trabajo de los artistas riojanos. Muchas gracias. Felicitaciones a Luciano porque me están buenas las fotos. Lo que pudimos ver ahí, la verdad, es muy bueno. Sí, la verdad que es un flor de fotógrafo. Y bueno, yo me quedo con esta reflexión, ¿no? De la necesidad de los jóvenes de mostrar la realidad, como decía él, no todo es color de rosas. Demostrar cómo es la sociedad y también de impulsar nuestro arte, el arte de la juventud. Así que, bueno, mucha garra. Ahí vayan a seguirlo, arroba luciano.falón, para conocer su arte, para compartirla, darle like, como él nos comentaba. Porque es fundamental apoyar a todo tipo de artista y más los riojanos, ¿no? Porque hay arte por todos lados. Bueno, Delfi, yo antes de cerrar este bloque quiero aprovechar para invitar a todos los que nos están viendo porque les cuento que se viene, vuelve en realidad a Unlar TV, el ciclo en do mayor, que ya fue tan exitoso en su momento con la gente que, jóvenes que mostraban lo que hacían su música. Y este viernes a las 20, vuelve en do mayor por todas nuestras redes sociales, nuestra plataforma digital. Nos vamos a ir a una pausa, Delfi. Te invito a que veas conmigo este pequeño avance de lo que vamos a ver el viernes. Ya volvemos. Te invito a que veas conmigo este pequeño avance. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!